Hola, ¿cómo están? Ahí estamos en una búsqueda. Hoy vinimos a un tipo que reina va el tío. Ahí estoy con unos amigos. Ahí va Martz, va a ir por su visita. Deo y yo estamos aquí. Ya lo conocen. Y vinimos a esta que antes era una pulquería, amigos. No se ve mucho por ahí, pero acá va. Se abrió, la caja de arriba se abrió. No, ya estaba abierta. La vi hace rato. Esa caja supuestamente se abrió. ¿Había pintó? Ahí supuestamente hay un letrero de intentar, pero no nada más. ¿Alguien se habrá quemado algo aquí? Creo que aquí se queda alguien. Pero habrá sido en balazos porque está todo roto. Sí, creo. Está bien, amigos. Ah, ya está probando. Amigos, también andamos en las bicis. O sea, no todo va a ser de terror, amigos. Andamos en las bicis, nada más. No he grabado porque es difícil ir manejando. Y con la bici. No somos tan expertos. Y no tenemos el ese como palo así grande. Y no tenemos ningún casco para vacar. Y no tenemos ningún casco para vacar. Y yo creo que mi mamá no está. Llega como a las seis. ¿Usted está así todas las horas? ¿Usted ya está todas las horas aquí? ¿O no? ¿Sí o no? No hay malo de... Con mi techo a la tira. ¿Eh? Con los... Con los... Digo César. Ah, sí. ¿Cómo a las seis, va? Ya vale. Sí, porque de mi mamá. Adiós, don Memo. Adiós, don Memo. Bueno, amigos. Ahí ya pasó lo que tenía que pasar. Aquí ya traemos las vidis. Ahí anda el Max. Tardejo. Y el hermano de este Max. Vamos a ver. Ya fuimos, ya tocamos, ya gritamos. Ya revisa tu video. Es que la foto es la que más detecta con flash. Y, amigos. Si dejan su led. En este video. Venimos en la noche. ¿Qué tienen? Oye. A ver qué hay, amigos. Oye, estarás lo abuelo de ustedes. ¿Eh? Le piden 5 pesos y se compran una limonada. Tienen muchísimo gas. Y si compran unas mentitas. Le pones una y... Ahora yo me adelanto. Ustedes quedan de aquí. A ver si me da mi mamá. O tata. Escuche. ¿Me pido a tata? Como quieras. Amigos. Me voy a acomodar la cámara. Pero si me da más. Nada me va a dar para allí. Quiere mi carácter. Uy. ¿Qué es el hermano de...? Tiene este... Tiene... ¿No? El hermano de él. El de naranja. Está bien, amigos. Y es bien brusco. Tiene 16 años, pero tiene un problema. Voy a guardar la cámara, ¿vale? Ahí, amigos. Supongo que ahí han de ver, ¿no? Bien. Si no, yo me daré cuenta en el video. Ya tengo la... Ya tengo la... La cámara. Ándale. Vea. Ahí viene el... El hermano de... Paz de Óscar. Tras de Tamat. No. Es... Es... Como la pandilla. Como la pandilla del barrio 68. ¡Córrele! ¡Métale! ¡Métale! ¡No, yo la prendo! ¡Métale! Ay, a mí no se cayó. Ya lo que puedo esperar. Se ve un poco el que activo. Esta, amigo, yo creo que ahí se va de ver bien. ¡Aguas, aguas, aguas! Casi choco con este más, amigos. ¿Quién ha visto? ¿Quién ha visto? ¿Quién ha visto el barco de los barcos de las mujeres? ¡Ay, yo voy a ver bien! ¡Ah, yo voy a ver bien! ¿Quién ha visto? 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 ¡Para aquí! ¡Para aquí! En la primera calle. O sea, te vas a la derecha, ¿no? ¿Tú vas a la avenida? ¿Tú vas a la avenida? En la primera calle, por donde está la gasolinera. No, pero aquí en San José no hay. Ah, en San José no hay. ¿A mí no lo leyes? Sí. Mira, por ahí... Pero, güey, si el señor te lo prestó, que ya ves que te lo ibas a pagar. ¿De quién estás hablando? ¿De quién estás hablando? ¿Ajá? ¿De dónde? Ajá. Es que güey no estás hablando, ¿no? Pero un día, ¿qué tal tu mamá viene? Ajá. Pues pídele el dinero. ¿Amigos, ya nos vamos? ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Por qué viene? ¿Oscar, amigos? ¿Oscar, amigos? ¿Ahí viene Oscar, amigos? ¿Qué viene Oscar? ¿Qué viene Oscar? ¡Que no puedo por la cámara! Yo me voy a subir a la banquita para que no me agarre a mí, amigos. No. Ya ando de camper ahora por la cámara. Amigos. 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 ¿Ya que se afuera? Les quiero que se afuera. Si llegamos a este video, amigos, por mañana... Les digo que voy a subir el video casi siempre los viernes, sábado y viernes o sábado. O cualquier día. No voy a tener día. Pero casi siempre van a ser viernes y sábado. Vean, amigos. Si llegamos a San Domingo, le pongo toda la pandilla en la tarde o noche. A ver qué puedo. Aquí tienes que cuidar a los sábados. Sí, es que está así como... Sí, es que está así como... Eremi, como ya lo conocen, va a robar dinero para ti, para mí. Y no creo que me den 15 pesos para él o no... No, no. Se está por mi mamá. ¡Dame el dinero papá y él! ¡Suscríbete!